Salmo 139 Hermanos, mi texto está en Salmo 139. O Jehová tu me haja examinado y conocido. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Mi texto está en Salmo 139. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. Dios te bendiga, hermanos. Mi texto está en Salmo 136.1. Alabar a Jehová porque él es bueno para siempre y su misericordia. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Mi texto está en Proverbios 8.17. Yo amo los que me aman y los que me hagan y los que otros panos me buscan. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Voy a decir mi texto. Apártate del mar y haz el bien y vivirás para siempre. Salmo 37.27. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Mi texto está en Salmo 125. Los que confíen en Jehová son como en protección. No se mueven sino que para nosotros. Dios te bendiga, hermanos. Dios te bendiga, hermanos. Mi texto está en Salmo 141.1. Cantada de Jehová, cante con los alabanzas en la Congresión de los Santos. Dios te bendiga, hermanos. Mi texto está en Romano 12.12. Gozosos en la esperanza sufrido en la tribulación con sámbles en la oración. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Dios te bendiga, hermanos. Dios te bendiga, hermanos. Salmo 23.1. Dios te bendiga, hermanos. 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 En el fondo, oh Jehová, a ti clamo. Amén.